Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame con nena que se fue el salvaje Vetele coraje Y no te me raje Anda bajo dale Que nos vamos pa' la isla en pana Santiago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme en putas ganas Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir De Rolimpín Morena, porque vinimos a Paricial y nos va a dormir Vinimos a Paricial y nos va a dormir Venimos a Paricial y nos va a dormir Venimos a Paricial y nos va a dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco, naluzco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco, naluzco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, los dos, un titi sin rumbo Báilalo, están todos bien con los guapos Y gozan el fuego a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos más de abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gozalo, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Lulitoons Mr. G Chris Y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes Los MVP Los MVP Los MVP Los MVP Los MVP